A continuación, abrimos nuestra celebración con dos grandes del pop latinoamericano, Thalía, en biografía. Me gusta lo difícil y me gusta caminar en el murdo de la navaja. Diego Torres, en el festival de Viña del Mar, a las 8 de la noche. A continuación, disfruta Celebrando Nuestra Música. Por Ella Niño. Ella Niño. Celebrando Nuestra Música. Este programa es presentado por HBO. No es televisión, es HBO. Este programa es presentado por CENICAL. ¿Y tú qué harías con unos kilos menos? Programa es presentado por Samsung. Con Samsung no es tan difícil de imaginar. Talía, una belleza deslumbrante. Dotada de un talento dinámico. Sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Es tremenda, porque donde pone el ojo, pone la bala. Golpeada por la tragedia. Estuve un año sin hablar. Protegida por una madre que hace milagros. Conquista la televisión cuando se convierte en la reina de las telenovelas. Y el corazón de ella llega a través del televisor. Despide chispas en el escenario. Ha atraído la mirada de personas poderosas. El mundo está listo para ella. Y ella está lista para el mundo. Y el amor de un hombre muy especial. Talía, la mega estrella que sigue brillando. Paso a paso y sembrando mi esperanza. No sé en dónde iré a parar. Hay actores. Hay cantantes. Y además está... Talía. Las cosas fáciles no me gustan. No me gusta. Me gusta lo difícil. Y me gusta caminar en el borde de la navaja. Me gusta. El 26 de agosto de 1971. Nace en Ciudad de México. Ariadna Talía Sodi Miranda. Es la más pequeña de las cinco hijas de Yolanda Miranda. Y Ernesto Sodi Payares. Yo soy el error. Yo nací 11 años después de la última. Mi esposo y yo ni esperábamos. Así como que fuimos los abuelos cuando llegó Talía. Me quitó el trono. Yo era la consentida y la bebé de la casa. Tengo una relación con ella prácticamente como si fuera mi hijita. Fui muy niño. Fue una niña muy masculina. Me gustaba jugar béisbol. Me gustaba jugar la resortera. Ya sabes que avientas piedras a la gente que pasa. Es la niña mimada en una familia de chicas. Talía y sus hermanas se crían en un hogar feliz. Su padre es científico y escritor. Su madre una recatada pero enérgica ama de casa. En 1976 la tragedia golpea a la familia. El padre de Talía, que es diabético, cae gravemente enfermo. La pequeña Talía va al hospital a visitar a su querido padre. Y lo que ve, la horroriza. Y entonces yo vi a mi papá allá en la cama, pues todo lleno de tubos y lleno de máquinas y todo, ¿no? Y entonces me dice mi mamá, mándale un besito, mándale un besito para que se ponga bien. Entonces me acuerdo que yo, bueno, le mandé besitos y mucho amor y todo, una niñita de cinco años, ¿no? Y entonces cuando se cierra la puerta y cuando vamos caminando ya por donde están mis hermanas, empiezan a correr doctores y empiezan a entrar enfermeras y empiezan, ya sabes, todo el drama. Y pues bueno, mi papá se murió en ese momento. Nadie puede prever lo profundo que será el dolor de la pequeña Talía. Desde el momento en que se murió mi papá, estuve un año sin hablar. Es un año de tristeza y silencio que concluye tan repentinamente como empieza. Durante el verano de 1976, Talía se queda maravillada cuando ve a una niña rumana que causa sensación en los Juegos Olímpicos de Montreal. Al verla por la televisión, Talía piensa, si Nadia Comaneci puede convertirse en una estrella internacional, ¿por qué yo no? Me despertó esa como ambición de decir, wow, yo quiero eso, yo quiero eso. A menudo, Talía acompaña a su hermana mayor, que ya ha empezado su carrera de actriz y trabaja en producciones de teatro experimental y en películas. Cuando Talía era niña, se portaba bien para que la dejaran ir al teatro a verme al teatro. En 1982, a los 11 años, viaja con su madre a la ciudad de Nueva York. Tiene la oportunidad de ver muchas obras de teatro, pero es su visita a la Catedral de San Patricio que le causará una profunda impresión. Desde ese momento yo soñé, wow, yo me quiero casar ahí, yo me voy a casar en esa catedral. Desde ese momento yo me veía con mi vestido largo, 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 blanco, entrando por esas puertas. Como se verá, Talía encontrará la manera de hacer su sueño realidad. El año siguiente, tras regresar a Ciudad de México, Talía queda finalista en un concurso infantil de niños artistas. Y eso le despierta el deseo de una vida en el escenario. Cuando cumple 13 años, Talía va a ver la obra Vaselina, protagonizada por su grupo favorito, Timbiriche. Porque Vaselina en México era lo más caliente que había en aquel momento, era una revolución. Talía se queda fascinada con la obra y con la protagonista, Sandy. Ella se pone una chamarra, un jacket, y atrás tenía de Black Panthers, las panteras negras, ¿no? Y entonces se está poniendo eso, como está cambiando de la ingenua a la que se pone toda rebelde, ¿no? En la obra de teatro. Y entonces mi mamá me dice, me enseña la piel, toda levantada la piel, me dice, esa chamarra la vas a traer puesta tú. Y me dejó de llamar Yolanda Miranda. Y me volteé y le dije, ay, mami, estás loca, o sea, déjame ver la obra de teatro. Después del espectáculo, su madre la lleva detrás del escenario a conocer la productora. Talía causa muy buena impresión. Y entonces surge una oferta que cambiará su vida. La oportunidad de interpretar un pequeño papel en el coro de Vaselina. Entré bailando hasta el final, en un rincón, esa era la sombra que estaba ahí al final, esa era yo. Pero no por mucho tiempo. El siguiente paso de Talía es enorme. Cuando la protagonista deja la obra, Talía es elegida para interpretar el papel principal de Sandy. No podía creer las palabras de mi mamá un mes antes, ¿no? Y así ha sido ella, como una especie como de gurú o como de Nostredamos, ¿no? Ella siempre ha visto cosas como si fueran un caldero, así. Después de actuar unos cuantos meses en Vaselina, Talía recibe una nueva propuesta que la deja boquiabierta. Empezamos a hacer unas audiciones para un cambio que había en el grupo Timbiriche. Y Talía vino a audicionar y consideramos que Talía tenía el estándar, el nivel que llenaba para crear el espacio que estaba dejando a una de las integrantes. Y entró Talía. Yo no lo podía creer porque era el grupo número uno. Yo creo que tenía la actitud, ¿no? Que es lo que buscamos siempre. Aparte de tener el talento de cantar y bailar, pues Talía desde un principio pues siempre demostró que sí podía cantar y cantaba muy bien. Y creo que la parte también de baile en su imagen pues siempre estuvo a nivel, superando quizás a algunas de las otras integrantes en momentos del grupo. Siempre fue como la sexy. Siempre ha tenido muy buena voz. Este es, yo creo que de las mejores voces de Timbiriche. Tenía muchísimo pegue tanto con nosotros mismos, ¿no? Dentro del grupo, con tanto como los chavos que eran fans, ¿no? Ahora que Talía actúa en una obra y canta en el grupo número uno, necesita un representante. No tendrá que buscar mucho. Yo empecé sin saber mucho, pero empecé, empecé hasta que ya después, pues ya veía yo todo lo de mi hija. Las dos hicieron una mancuerna estupenda, ¿no? Porque así como dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, detrás de una gran artista, pues aquí está mi mamá, ¿no? Fue una de las primeras mujeres representantes en México, que es un país con mucha gente machista en ese negocio, que dio a su hija a respetar y a valer. Y yo vi que ellas tenían un dúo dinámico. Vaselina se representa varios meses más, pero incluso cuando se acaba la obra, Talía y su madre no dan abasto con todo lo que hay que hacer con Timbiriche. Entre las grabaciones, las promociones y los constantes viajes, su programa de trabajo es durísimo. Todo el tiempo estábamos de gira, ¿no? De repente sí teníamos como que programados los conciertos los fines de semana, pero de repente pues empezó a volver algo de toda la semana, ¿no? Y subirte a un camión e irte de gira dos o tres meses, ¿no? Ella sacrificó su infancia y su adolescencia, pero fue una niña que hizo muchos sacrificios para llegar donde está. Yo creo que llegó un momento en el que a lo mejor perdimos la perspectiva de que de repente iban a los estadios o que se vendieran millones de discos y que le estuviéramos cantando a todo México, ¿no? Era ya así como normal. Ah, sí, vámonos. Ok, ¿no? Pero incluso a la tierna edad de 16 años, Talía está dispuesta a hacer estos sacrificios, lo que demuestra hasta qué punto quiere ser una estrella. En 1987, cuando Talía lleva dos años disfrutando de éxitos increíbles con Tim Biriche, de pronto la descubre una productora de telenovelas. Pues Talía destacaba, la verdad, y no sabía yo si tenía la capacidad o no para actuar, pero bueno, le hice una prueba, me gustó mucho y le vi que tenía muchas, muchas posibilidades de poder ser actriz. Fíjate, es que todo me ha pasado en la vida así como, como que todo ha caído así del cielo. Estás disfrutando de este programa por cortesía de República Dominicana. Inagotable. Talía consigue un pequeño papel en una telenovela. Se las arregla para compaginar su nuevo trabajo de actriz con sus compromisos con Tim Biriche. Ay, qué bueno es papá, nos quiere tanto. Talía tenía esa chispa, esa gracia, esa mirada, ese poderte plantar ante las cámaras. La productora se queda tan impresionada con la actuación de Talía que cuando acaba la telenovela le ofrece un importante papel en otra, quinceañera. Claro, así tendrás más oportunidad de verte con el Pancho. Todos los actores que los rodeaban eran grandes actores de teatro y ella a los dos o tres capítulos estaba al parejo que ellos, pero con una frescura, con esa frescura que caracteriza a Talía. Me voy mamá, se me hace tarde para el colegio. Tiene el talento, tiene la capacidad, tiene la entrega para hacer las cosas y además tiene la fuerza y la humildad de decir, tengo que ir a hacer esto, tengo que levantarme temprano. Ay, mami, me choca que papá esté fuera. Corre el año 1988, Talía quiere más, quiere el estrellato internacional y sabe que tiene que arriesgarse para conseguir algo grande. Así que se arma de valor y se planta en las oficinas de Emilio Azcárraga, propietario de la compañía de medios de comunicación más grande de México, Televisa, que produce sus telenovelas. Yo le dije, ¿sabe qué señor? Yo quiero ser famosísima. Me dice, así nada más, te apareces en mi oficina y me dices, yo quiero ser famosísima. Quiero ser internacional, mundial, famosa, como Verónica Castro. O sea, Verónica Castro para mí era como lo máximo. Este poderoso magnate de la comunicación decide ayudar a la joven Talía a iniciar su carrera en solitario. Así que Talía deja timbiriche. Y acto seguido, Azcárraga la envía a Los Ángeles a estudiar canto, teatro e inglés. Él presenta a la joven Talía de 17 años a un productor discográfico, Alfredo Díaz Ordaz, para hacer su primer disco en solitario. Siempre los hombres mayores me han encantado. Talía estaba en esta edad de empezar a salir, empezar a conocer, empezar a ver. Entonces yo creo que jugó todo esto como el pigmalión de Talía fue Alfredo Díaz Ordaz. Nos ganó el amor y vivimos así un amor impresionante. La pareja prepara el nuevo disco de Talía. Ella incluso compone alguna de las canciones. Tras un año en Los Ángeles, Talía vuelve a México. Sus antiguos admiradores apenas la reconocen. La joven y dulce Talía ya no existe. Cuando regresé con mi primer álbum, regresé como rockera, como agresiva. Yo toda como un sex symbol. Con flores, rosas, ya sabes, los corsetitos chiquitos enseñando un poco, plataformas. Un estilo muy loco que aquí en México, caray, ¿qué es lo que pasa? Sus admiradores aceptan su nueva actitud y su imagen atrevida. Pero no ocurre lo mismo con la prensa. Yo me sentí muy mal. Yo ya no quería salir, yo ya no quería cantar, yo ya no quería ir a la promoción del disco. Nada, yo me deprimí mucho. Para mí era una gran responsabilidad, una angustia y una gran, gran preocupación. Entonces la madre de Talía, tan fuerte y protectora como siempre, toma las riendas de la situación y le ofrece a Talía la posibilidad de elegir. Si quieres, paramos ahorita todo lo artístico. Hacemos maletas, cerramos la casa y nos vamos al mundo a que estudies. Y que seas una abogada, una doctora, una psicóloga, lo que quieras hacer. Ahora, la segunda opción es que si tú quieres seguir siendo un artista, si quieres hacerte un nombre en este medio, vamos a luchar. Y vamos a luchar con los dientes. Y a ti nadie te va a doblegar. Ahorita me tienes que decidir. ¿Qué hacemos? El pacto es que si vamos, yo voy a meter todo por ayudarte. Todo. Y vamos a agarrarnos de las manitas a las dos y vamos a lograr. Pero si vamos a hacer algo, me tienes que prometer que tienes que ser la primera. En todo. Porque si no, no tiene caso. Entonces, bueno, me metió como esa seguridad, ¿no? De que ella estaba conmigo. Entonces dije, vamos a seguir en esto y vámonos para adelante. El tándem madre-hija sigue adelante con un solo objetivo en la cabeza. Convertir a Thalía en la estrella internacional que tanto desea ser. Mi madre ha sido un pilar fuerte, un pilar constante, un pilar muy agresivo, muy amoroso en mi carrera. Mientras tanto, la relación entre Thalía y Díaz Ordaz continúa. Y pronto la pareja se promete en matrimonio. Thalía, sin embargo, rehúye fijar una fecha. Estás viendo. Celebrando nuestra música. Ellos con nuestra música. La joven Thalía es una fuente inagotable de talento y ambición. De niña cantante pasa a convertirse en un artista adolescente de éxito, a grabar más discos en solitario y a construir su carrera. Pero la vida no es perfecta. Su relación con Alfredo Díaz Ordaz tiene altibajos. Y con su nueva imagen sexy a tan temprana edad, siente el primer aguijonazo de la prensa crítica. Ha llegado el momento de un cambio. Es 1991 y Thalía se va a España a copresentar un programa de variedades llamado Vip Noche. Me voy. Yo estaba como muy despechada, ¿no? Y me fui. Y nos fuimos mi mamá y yo otra vez. Thalía canta y baila en un programa de enorme popularidad y conquista toda una nación de fanáticos. Pero tras solo seis meses, Thalía recibe una llamada inesperada. Mi mamá y yo oímos el nombre Valentín Pimsten. Dijimos, es el creador de Verónica, que no sé qué, nos va a abrir las puertas en todo el mundo. Sentía que tenía una vibración especial que le llegaba al corazón de la gente. La oportunidad de trabajar con el productor que convirtió a su ídolo, Verónica Castro, en una estrella, parece demasiado buena para ser cierta. Ahora, Pimsten está produciendo una trilogía de telenovelas, una serie de historias inspiradas en Cenicienta, y quiere que Thalía protagonice las tres. Pero no será fácil convencer al jefe de Pimsten. Dice que Thalía es demasiado joven para los papeles. Y él la conoce bien, pues no es otro que Emilio Azcárraga, el magnate de la comunicación que había enviado a Thalía a Los Ángeles y lanzado su carrera en solitario unos años antes. Después de negociar con Emilio, me aceptó hacer la primera, que fue María Mercedes. Hicimos la primera, y a los diez días que estaba en el aire, me buscó Emilio y me dijo, las tres. En una telenovela hay solamente dos elementos. La persona que está metida en la pantalla, y la persona que está afuera viéndola. Si esos corazones no se cruzan, tú cambias de canal. Y el corazón de ella llega a través del televisor. Le llega a la gente que la está viendo. Es un trabajo duro, del tipo que desea Thalía. Thalía llegaba a las seis de la mañana, y se iba a veces a las doce de la noche. Rentó una casa frente a Televisa. Entonces estaba a las veinticuatro horas dispuesta para trabajar a su novela. Dormía dos horas, Thalía se levantaba y parecía que había dormido quince, ¿me entiendes? Entonces yo te diría que es como, pues nació para esto. ¿Quién te va a creer que sea hijo de Jorge Luis? Pues todo el mundo, porque va a salir igualito a él. Y el trabajo es más dulce todavía, porque tiene la oportunidad de actuar por primera vez con su hermana Laura, que se ha convertido en una famosa actriz. Al principio me decía, oye hermana, ¿y cómo? Y dime. Y entonces yo le daba sus tips, pero ya después era una loba de mar, que ya no necesita ningún tip ni nada, ella está para darlos, ¿no? Que el padre es otro hombre. Y repárenle ahí, ¡no seas icona! Debe ser alguno de esos amigotes de tu misma clase. Para mí era divertidísimo, imagínate, yo era la villana, la odiaba, a la zarrapastrosa esa. Y entonces tenía que actuar y que la gente creyera que la odiaba de veras, ¿no? Yo le era vida imposible. ¡Hasta que dejes esta casa! ¡Uy, qué miedo! ¡Ni modo, doña Malvadina! Y yo tenía también que contestarle, porque mi personaje era muy rebelde, y nos entraba en ataques de risa, así de... Fue como por 20 minutos, así... ¡Corte! Y otra vez en la misma frase, el ataque de risa. Entonces, era así como muy difícil para los directores y productores el trabajar con nosotras, pero se reía todo mundo y el resultado era espectacular, las dos hermanas. La telenovela María Mercedes es inmensamente popular, no solo en México, sino en casi 100 países de todo el mundo. Para mí fue una experiencia nueva, maravillosa, y además el saber que este hombre estaba preparando una trilogía, no nada más una. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar ahora? O sea, si esta ha tenido este éxito, imagínate las demás. Astuta como nunca con las reglas del estrellato, Thalía se propone crear su propio estilo. No quiere parecerse a nadie. Thalía siempre fue original y diferente, ella decía, quiero ponerme estas cosas raras que la gente no usa, porque quiero ser diferente. Y entonces, trabajamos muy a gusto, hicimos este... se logró lo que queríamos lograrlo, llamar la atención, que las camarógrafos y toda la gente voltean a ver cómo llega Thalía y que causa expectativa, ¿no? Mitzi y Thalía se convierten en un equipo con grandes planes para el futuro. Desde que yo la conocí, me decía, oye, el día que yo me case, el día que yo me case, quiero que tú me hagas el vestido de novia. Pero quiero que me hagas un vestido que tenga una cola de 50 metros. En 1993, Thalía empieza a rodar la segunda parte de la trilogía, Marimar. Mientras está produciendo la obra en México, Thalía recibe una noticia devastadora. Alfredo Díaz Ordaz, su antiguo novio, con el que tantas veces había roto y se había reconciliado, muere inesperadamente de complicaciones de hepatitis. Yo creo que fue de las primeras veces que realmente... de ella realmente me dolió el alma. Como que se me desprendió el alma del cuerpo. El apoyo de su familia y el trabajo la ayudan a superar los malos tiempos. Las telenovelas de Las Tres Marías son famosas en todo el mundo. En Filipinas, Thalía causa una auténtica sensación. Lo que pasa es que ella es encantadora en cualquier idioma. Durante una gira de promoción, los fans la acosan en cada escala. Es una mujer que tiene un imán para las masas. La invitan al Palacio Presidencial a conocer al presidente filipino. Las mujeres incluso ponen a sus hijas los nombres de sus personajes de las telenovelas. Si es una niña, la llamaré Marimar. Gracias al éxito de sus telenovelas, la carrera televisiva de Thalía va viento en popa. Y aunque su carrera musical no va nada mal, ella quiere más. En 1993 va al Festival de Música de Acapulco y allí conoce al productor discográfico Emilio Estefan. Thalía no pierde el tiempo. Yo quiero cantar, Emilio, tú prodúceme. Y me ponía yo a cantarle ahí, ¿no? Mira, mira, mira. Ah, y le cantaba yo ahí, ¿no? Yo le invité a ir a la consola conmigo. Yo estaba mezclando lo de John Secada y fue increíble la reacción del público. Thalía, Thalía, fue una locura lo que se formó. Y me cayó muy bien porque fue muy simpática con todo el mundo, saludó a todo el mundo y la gente fue muy cariñosa. Le dije, en ese momento no tenía una compañía de discos. Le dije, si algún día te firman una compañía de discos, yo te prometo que por lo menos dos canciones te voy a hacer. Mi mamá dijo, sí, yo te voy a buscar. Ok, yo creo que se le había hasta olvidado, pero mi mamá nunca dejó de llamar, nunca dejó de llamar. Cuando me comprometo a ofrecer algo es porque lo voy a cumplir. Entonces yo siento que todas las personas me tienen que responder igual a mi manera como yo soy. La persistencia de la madre de Thalía tiene su recompensa. Unos meses después, Thalía firma con la multinacional discográfica EMI y entonces reciben la llamada decisiva. Suena el teléfono, contesta mi mamá. Sí, ¿quién habla? De la oficina del señor Estefán. Tapa la bocina. Sí, sí, soy Yolanda Miranda. Ya sabes, ¿no? Ya cambió mi contesta, le digo, Emilio, si tú te recuerdas en Acapulco, me dijiste esto y esto, y ahorita mi hija está entrando ya a hacer producción y necesito que lo que tú nos prometiste lo cumplas. Y dijo, ¿cómo no? Así como decimos en México, cuchillito de palo, que son los cuchillos que no tienen filo, pero que molestan, ¿verdad? Molestan. Entonces así es mi mamá. Y así fue con Emilio. Para Emilio Estefán es una entrevista que nunca olvidará. Vinieron aquí a Miami, estuvimos juntos, y fue así, fue como una magia. Conocerla fue como una magia, era como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Thalía es una persona que tiene una chispa increíble. Y ya desde el principio, Estefán tiene un plan para Thalía. Me dijo, tengo una canción para ti. Y yo no lo podía creer. Y yo cuando oí esa canción dije, es que soy yo, soy yo, soy yo. Toda la sensibilidad de flor de piel, la pasión, el cachondeo. Esta canción es como para mí, pues esta es tuya. ¿Cuándo quieres que busquemos un tiempo para grabarla? Tú dime cuándo, la próxima semana o... No, ahorita, ahorita. Véteme ahorita a un estudio, ahorita lo grabo. Me metió, grabé la voz, quedó. Y de esa canción fue, a ver si que, el paso más importante, con un poco más de garra, ¿no? Para mi carrera musical. Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas. El sencillo, piel morena, es todo un éxito. Le conceden un disco platino al álbum, En Éxtasis. Nunca se me olvida que la primera vez que la vio en México, en el radio, me llamó y dice, mi canción está en el radio, está en el radio. Y yo me puse lo muy contento, me dio mucha felicidad. En 1995, Thalía vuelve a México y hace la tercera y última telenovela de la trilogía de María, María la del barrio. Al igual que las dos anteriores, hace furor en todo el mundo. Thalía también cede su voz a las Tres Marías, cantando los temas musicales de la trilogía, que convierte en grandes éxitos. Realmente, la intención de estas canciones era vender la telenovela. No, era una canción que hablaba exclusivamente de la telenovela. Sin embargo, la gente, enamorada de las historias y enamorada de Thalía, se aprendía estas letras a tal grado que pasaron a ser número uno en popularidad en la radio. Thalía es una excelente intérprete. Y tiene una seducción absoluta. En 1997, se estrena en Hollywood, cuando interpreta el tema principal de la película en dibujos animados, Anastasia. Con su talento para los idiomas, graba las versiones en inglés, portugués, portugués, y español. Ese mismo año, Emilio Estefán produce el siguiente álbum de Thalía, Amor a la Mexicana. El sencillo, Mujer Latina, es todo un éxito. Yo creo que Thalía es como un pequeño genio que puede llevar las cosas donde quiere llevarla. Y te dice, esto no me gusta, esto sí quiero hacerlo, pero sabe, muy enfocada, muy, muy enfocada en sus cosas. El nombre de Thalía es conocido ahora en el mundo entero, gracias a su trabajo en Las Tres Marías, la inmensamente popular trilogía de telenovelas. Sus colaboraciones con Emilio Estefán la colocan en los primeros puestos de las listas de éxitos. Es 1997 y su carrera artística va por buen camino, pero su vida amorosa está en un punto muerto. Tuvo un tiempo como muy solitario, ¿no? Hermana, ¿qué estás haciendo? No, pues aquí estoy en mi cama viendo la tele. Oye, pero vamos, no quería salir, porque de repente también dijo, pues prefiero estar sola que andar saliendo con cualquiera. A estas alturas, Emilio Estefán y Thalía son muy buenos amigos. Como cualquier buen amigo, quiere que Thalía tenga una vida amorosa feliz y él conoce al hombre perfecto para ella. Me hablaba mucho de que tenía un amigo que era maravilloso, que éramos idénticos en la forma de pensar, en la forma de ver la vida, en la forma de disfrutar la vida, en la forma de ser. Éramos dos gotas de agua. Y no es un amigo cualquiera. Se trata de Tommy Motola, presidente de Sony Music y ex marido de Mariah Carey. Y me decía, bueno, se acaba de divorciar, tiene dos hijos y tiene, no sé, 20 años más que tú. Le dije, bueno, ahorita no estoy para alguien divorciado y con dos hijos. No, no me interesa. Le digo a Tommy lo mismo, me dice Tommy, no, pero yo no quisiera salir nadie que tuviera en la música, alguien que no fuera a la música. Así que había una resistencia. Pues es cantante y es actriz. No, no quiero, no, Cruz, no quiero. Así que Estefan renuncia a su plan de casamentero. Déjame trabajar, déjame conocer más gente y luego vemos. Thalía se sumerge en su trabajo, lo que tiene sus compensaciones. En 1998 hace su primera película de Hollywood, una comedia titulada Mambo Café. El film se rueda en inglés en la ciudad de Nueva York. Hola, padre. Es mí. Durante el rodaje, Thalía llama a su amigo Emilio. Dice, estoy aquí en Nueva York un poco aburrida porque estoy trabajando tanto, por la noche no salgo. Digo, ¿por qué no sale con un amigo mío? Ay, vive aquí, sí. Bueno, pues órale, ya, conéctamelo. A ver si nos vamos a tomar una copa, porque si no me cae bien o si no me gusta, yo no me voy a pasar toda una cena con él. Iban a tomarse solamente un trago o algo. Se quedaron mucho rato hablando y creo que se llenaron esa noche juntos. Estuvimos platicando por horas y fue un encuentro impresionante. Impresionante. Parecían dos quinceañeros enamorados. El teléfono mío tenía como un montón de recados de Tommy y de ella. Me cayó increíble, me encantó ella, me encantó él. Me encantó y digo, es como si fuera el destino. Yo creo mucho en el destino y pienso que ella llegó a mi vida de alguna forma para poderlo llegar a su felicidad. La relación va sobre ruedas, pero Thalía y Tommy lo mantienen en secreto. Andaba muy misteriosa, no quería decir qué, ni quién, ni cómo. Y yo, oye, hermanita, te noto rara qué onda. No, 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 nada. Es 1999 y Thalía regresa a México para protagonizar una nueva telenovela, Rosa Linda. El productor de la serie, como tantos otros, se sorprende de la capacidad de trabajo que tiene Thalía. Aguanta mucho tiempo, muchísimo tiempo grabando, grave y grave. Y lo que más me impresiona, la verdad, es de que la ves, entonces está haciendo chistes, está haciendo bromas, con los técnicos, por ejemplo, se lleva mucho. Y de repente, 5, 4, 3, 2, y empieza a llorar. El resultado es otro exitazo. Siento que es la reina de las telenovelas. Termina la producción de la nueva telenovela, y en el 2000 vuelve al estudio a grabar un nuevo álbum, Arrasando. Vende millones de copias en todo el mundo. Talía y Tomi siguen viéndose en cuanto tienen una oportunidad. Y entonces, de repente, sin previo aviso, Tomi da un paso gigantesco en su relación. Y me da una caja, ¿no? Con un moño así, rosa, divino. Dije, no, no voy a hacer lo que estoy pensando porque me voy a caer aquí en el piso, me voy a desmayar. Y dije, contrólate porque no voy a hacer que sea un colguije o unos aretes, y tú estás aquí haciendo el ridículo pensando que es un anillo de compromiso. Contrólate. Y entonces, él todavía me agarra el oído y me dice, se te van a ver muy bien, ¿no? Entonces dije, qué bueno que no hiciste ningún ridículo. Entonces, abro la caja y veo el anillo y lo cierro inmediatamente. Así dijo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces, así, me dice, ¿quieres casarte conmigo? Y el sol y todo así, y yo lloraba, él lloraba. Fue el momento más hermoso. No lo voy a olvidar jamás. Dando a Emilio todo el mérito de su romance, la pareja le pide que sea su padrino de bodas. Yo no puedo darle nada a él, él tiene todo en la vida. Solamente poderle haber traído esta felicidad a él, poderle haber traído esa felicidad a ella. Y Laura, la hermana de Thalía, será la dama de honor. Ahora Thalía tiene que conseguir el traje de novia con el que soñó hace tanto tiempo. Recibe ofertas de Cristian Dior y de Armani, pero Thalía tiene otra idea. Me habló enseguida y me dijo, ya hay boda, ya hay boda. ¿Cómo? Sí, 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 dice, ya hay boda. Y quiero que tú me hagas el vestido. Materiales carísimos reunidos de todas partes del mundo hacen que el vestido de novia alcance la friolera de 350 mil dólares. Este programa llega a usted por cortesía de American Airlines, 250 ciudades, 40 países, una línea aérea. Nuestra música. Todo está listo. Thalía y Tommy Motola están a punto de casarse en la iglesia que ella visitó hace casi 20 años, la Catedral de San Patricio en Nueva York. Es el 2 de diciembre de 2000, las 7 y media de un sábado por la noche, y llega a la limusina de Thalía. La veo bajar del coche, divina, y la cola, y salía cola, y más cola. Y dice, Dios mío, no, 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 el coche estaba lleno de la cola del vestido de la novia. Parecía una princesa. Para mí fue un día maravilloso, pues fue uno de los días más bellos para mí. Cientos de admiradores de Thalía retan el intenso frío de Nueva York para desearle lo mejor. La cola no tiene los 50 metros con los que soñó una vez, pero sigue siendo una impresionante cola de 16 metros de largo. Y el vestido pesa el triple que Thalía. Yo decía, se va a caer para atrás, o sea, la cola la va a jalar. Una Thalía radiante recorre sola el pasillo central. Porque le dije, camina despacito, que al final es el único momento que vas a lucir la cola. Si es que tarda hasta el tiempo que quieras, es tu boda, y hay que los invitados se avanten. Mientras tanto, las emociones del momento sobrecogen al novio. Y él estaba tan nervioso, a poquito se desmaya. Aunque él era un hombre que es muy fuerte y todo, pero un hombre muy emocional. Y él estaba tan feliz, y estaba tan contento, y estaba de... fue una boda increíble. Yo no lo podía creer. Un hombre tan poderoso, tan fuerte, tan en control, estaba tan fuera de control ese día. Ese día parecían dos tortolitos. Thalía, con 29 años, y Tomi Motola, con 51, ya son marido y mujer. Más tarde, la recepción se convierte en un acto abarrotado de estrellas. ¡Guau, qué increíble que de pronto volteabas y estabas bailando con, pues, no sé, Danny DeVito, estaba Robert De Niro, estaba Michael Jackson, estaba, pues, Jennifer López. Lo bonito es encontrar, no tu pareja, sino tu parejo. Tu parejo emocional, tu parejo mental, tu parejo en trabajo, que eres triunfador, pues, tú también eres triunfadora. Yo veo a Tomi llevando el desayuno a mi hermana. Veo un hombre muy hogareño, que nos cocina, y nos tiene a todas ahí como pinches, tú pícale, tú jala, tú traes, ya vivimos realmente con ellos en familia. La vida con Tomi acerca más a Thalía a los Estados Unidos. Tienen casas en Nueva York y Miami, donde viven en la exclusiva Isla Star, cerca de los Estefan y Julio Iglesias. Feliz en su nuevo matrimonio, Thalía está lista para volver a trabajar. En abril de 2001, Thalía gana el Premio Estrella del Billboard Latino por los logros de su carrera. Gracias a todos, los quiero muchísimo. Que Dios me los bendiga. Al mes siguiente, la invitan a la Casa Blanca para celebrar el 5 de mayo. Cero de la mañana, préstame tu claridad. Ese mismo año, Thalía lanza Con Banda, una colección de sus éxitos en el estilo de la banda musical mexicana. En el verano de 2001, Thalía y Emilio hacen un nuevo video especial para la canción Reencarnación de su álbum Arrasando. Él y yo creemos mucho en la reencarnación, en el encuentro de las almas en diferentes planos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias y crecimientos espirituales. Cuando dirigí el video este, yo sabía cómo sacar un poco de sus personalidades. De lo más serio hasta lo más sexy, hasta lo más atrevido. Para mí trabajar con ella es muy fácil. Yo creo que posiblemente sea una de las artistas más fáciles que yo he trabajado porque sabe lo que quiere. Se deja manejar y cuando no quiere hacer algo no lo hace. Una mujer completamente inteligente, capaz de hacer y no tener límite. Ella no tiene límite de hacer lo que siempre, siempre lo que quiere hacer, lo hace. Y yo la respeto mucho por eso. Con la mirada puesta en un público aún más amplio, Thalía lanza la versión inglesa de Arrasando, que titula It's My Party. Me encanta el hecho de poder tocar otros mercados musicalmente hablando, ¿no? Porque el inglés te abre puertas en Japón, en Alemania, en lugares muy recónditos, ¿no? Y eso me excita mucho. Por supuesto, grabar en inglés siempre es algo que todo el mundo quiere hacer y ella puede hacerlo porque habla inglés muy bien. El mundo está listo para ella y ella está lista para el mundo así. Cinco discos más importantes del crossover lo he hecho yo. Por ejemplo, he trabajado con el de Gloria, por supuesto, John Secada, con Ricky Martin, Jennifer Lopez, Mark Anthony y ahora Shakira. Así que he tenido la de Visto, cómo esas carreras han dado el salto. Con ella, como está empezando ahora, sabemos que si ve la aceptación que ha tenido en Brasil, en toda Asia, los americanos son exactamente igual. Cuando la conozca va a ser una sorpresa impresionante porque es completa. Se quebró la calma y el silencio y el ruido se volvió. Quedaron desnudos nuestra imagen y nuestro dolor. Se mezclaba el cielo. Y entonces, en octubre de 2001, Thalía se une a un elenco de más de 80 estrellas latinas. Juntos cantan El Último Adiós. Nadie va a cambiarnos. Una canción que Emilio Estefan produce en respuesta a los trágicos sucesos del 11 de septiembre. Talía siempre está haciendo planes Soñando con futuros proyectos que demuestren su talento en la música, el cine, la televisión E incluso en los negocios Yo te diría que México tiene cuatro grandes actrices Dolores Río, María Félix, Verónica Castro y Talía Ella es una de las mujeres más positivas que yo he visto en mi vida Ha hecho una carrera maravillosa y estoy muy orgullosa de mi hermana Talía Ella sabe bien que todo tiene que ser grande Con mucho trabajo, mucho esfuerzo y bien hecho Es muy mágico todo lo que me ha pasado en la vida Es como una vida de telenovela O como un cuento de hadas O como no te creo que te haya pasado todo eso solamente a ti ¿No? A una niña, a una joven, a una mujer Pero pues sí, me tocó Y lo estoy viviendo y lo estoy gozando El morena Eres cumbia, sol y arena El morena, mi delirio y mi condena ¡Ay caramba! Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmeras Eres piel morena Sueño de mi frío